Hola a todos combatantes, bienvenidos a una nueva temporada más de Age of Wonders 4 y en esta ocasión con la expansión Dragon Dawn en la que los dragones son los protagonistas indiscutibles. Asumiendo el rol de un líder draconiano levantaremos un nuevo reino que haga sombra al resto de competidores con nuestras trupas y nuestra magia conquistaremos. Una vez más todas las tierras que nos propongamos comenzamos una nueva partida y efectivamente regresamos a Age of Wonders 4 con una nueva expansión arrancando una nueva partida en un mundo que se me antoja que puede ser algo bastante interesante si tiene unas características peculiares por decirlo de esa manera. Estoy pensando en unas tierras devastadas, un reino de los muertos donde antes rebosaba vida pero un mal indecible lo sentenció a la decadencia eterna. Aquí que vamos a encontrarnos concretamente pues le echamos un vistazo de forma más pormenorizada porque podemos comprobar que tiene una división cicatrizada. En definitiva se compone de dos masas de tierra inmensas separadas por un océano desolado e inhabitable. Aquí los no muertos van a estar descontrolados, las unidades no muertas son comunes. Vamos a contar también con la maldición de la no muerte, las unidades saqueadores y de las ciudades libres reciben maldición de la no muerte y esto que porras es Hanon, describenmelo un poquito más. Bueno pues concretamente estamos hablando que cuando una unidad muere resucita con un 20% de sus puntos de salud. Es decir, tenemos que matarla dos veces, con una vez no es suficiente. Bien, ¿qué más cosas tenemos? Sin tregua, este reino interfiere activamente en la curación natural. Eso va a suponer que nuestras unidades van a tardar más en curarse fuera de nuestros dominios. ¿Tamaño del mapa? Medianos, sí. ¿Jugadores? Siete, me parecen demasiados. Quiero una partida un poco más rápida, yo creo que con tres contendientes será más que suficiente contándonos a nosotros por supuesto, en ese caso tendremos dos competidores de la inteligencia artificial luchando contra nosotros. Dificultad normal puede estar bien, sistema de turnos clásico, ¿por qué no? Y en lo referente a la raza que vamos a escoger, tengo por aquí una personalizada que ya me he detenido unos cuantos minutos en elaborarla, tampoco quiero enredar muchísimo con estas historias. Estoy hablando de unos lagartos bárbaros, de hecho he creado dos, esta tendría que tirarla a la papelera porque es exactamente igual salvo por los colores del emblema y yo creo que esta nos va a permitir diferenciarnos mejor de las unidades hostiles, de estas neutrales que suelen asolar nuestras tierras de vez en cuando, no es que nada porque este color rojo se parece muchísimo al rojo que utilizan esas otras unidades, así que por aquí yo creo que podemos ir perfectamente. Como os decía vamos a ser un señor de los dragones y nada mejor que ser un dragón propiamente dicho, con un tomo de la evolución que es un tomo exclusivo para este tipo de facciones. Por otro lado vamos a ser también reptiloides, una raza bastante particular y por supuesto novedad en esta expansión. Vamos a aplicar veneno más dos a la resistencia y la decadencia, eso es lo que vamos a tener nosotros como bonificación, pero los ataques cuerpo a cuerpo tienen una probabilidad inicial del 30% de subsidiar envenenamiento a los enemigas, lo cual está bastante bien. Tenemos también sangre fría y es que vamos a tener una moral pues un poquito más elevada de lo habitual ya que la vamos a perder de forma menos considerable que el resto de facciones teniendo en cuenta que somos pues unos reptiles de sangre fría. Bueno como os decía somos bárbaros, generamos comida y también reclutamiento gracias a unos edificios especializados, bueno pues estas cosillas nos vienen estupendamente, somos grandes constructores así que vamos a generar más oro, también nos va a costar menos construir las mejoras provinciales y somos multiplicadores prolíficos, eso supone que nuestras ciudades van a crecer más rápido y eso está muy muy bien. Tenemos también un coste de mantenimiento inferior para las unidades que no sean de origen mágico. Bien pues con estos mimbres seleccionamos la pasión por supuesto y comenzamos la aventura. Y aquí nos encontramos con una ciudad que se llama Espinalia, muy bonita por cierto con unas características propias de los seguidores del caos así que muy muy bien, tenemos de hecho aquí de momento cuatro puntos de afinidad, eso está genial. Necesitamos órdenes, vamos a ir desplazándonos para explorar el mapa por supuesto que sí. Tenemos aquí cinco unidades contando a nuestro querido líder un bonito dragón que tiene una apariencia temible, todo sea dicho, sin embargo hay que seguir mejorándolo, potenciando sus habilidades porque puede hacer bastante más daño y por supuesto recibir más tortas según vaya adquiriendo puntos de experiencia. Y por lo demás continuamos por aquí, vamos a ver, fijar producción en Espinalia sí, pero dentro de un momentín vamos a ir explorando la zona, no sé, hacia el sur, hacia el sur no vamos a encontrar ya grandes cosas, me parece que se termina el mapa por aquí, bueno pues vamos a ir hacia el norte tranquilamente, bueno hacia el este, cerrado por un paso montañoso, bien, vamos a subir por aquí, eso es, aquí hay algunas unidades neutrales que podemos liquidar para adquirir puntos de experiencia, tenemos que fijar investigación arcana, vitalidad dracónica puede estar bastante bien, la raza objetivo se ve inmueble de una vitalidad semejante a la de un dragón que le otorga 5, 3 puntos, perdón, por cada rango de unidad, de acuerdo, vamos a seleccionarlo, fijamos producción ahora sí, en nuestra capital puede ser buena idea optar por un almacén para incrementar la producción de alimentos, también empezamos a entrenar algunas unidades militares como estos guerreros, por supuesto, aquí hay que sacar unidades militares a destajo, si no lo hacemos nosotros lo va a hacer la inteligencia artificial por nosotros y desde luego eso no nos conviene porque nos puede acabar pasando factura, esa carencia de unidades militares, bien, atacamos por aquí un combate extremadamente sencillo que yo creo que no merece la pena siquiera que lo veamos en pantalla, combate automático, bien, adquirimos experiencia un poquitín, todavía no subimos de nivel, sería la leche, aquí hay unos dominios hostiles, convendría purgarlos cuanto antes para que no nos acaben incordiando estas infestaciones, se necesitan órdenes, mira, este soldado que avance por aquí, no sé yo, a ver si nos encontramos con una unidad hostil por esta zona, pero de momento no, bien, terminamos turno, ahora sí recogemos una recompensa, hombre, mira, una corona, lo malo de ser un dragón es que hay bastantes artilugios que no vamos a poder ponernos, estábamos viendo la inteligencia artificial, entre ellos esta corona, no tenemos la posibilidad de equiparla, así que bueno, se va a quedar ahí en el inventario, cerramos aquí, cerramos para allá, vamos a ver, tú no quiero que te muevas, o por lo menos no manualmente, tú vas a ir avanzando por aquí, por supuesto, aquí tenemos unidades neutrales, pero no son las que estoy buscando, aquí hay un dominio, un cubil de monstruos pequeño, esto es lo que yo estaba intentando localizar, perfecto, y es que la naturaleza rara vez es buena o mala, es voraz, territorial y protectora de sus crías, ya cuéntame lo que quieras, pero desde luego puede ser un pequeño problema si dejamos que campen a sus anchas, bien, más cosas que tenemos que hacer, por supuesto, seguir avanzando, aquí hemos descubierto algo, primer contacto con la ciudad neutral de Custodio del Monte, muy interesante, con lagartos también, estupendo, vamos a ver si Custodio del Monte se merece mi atención, yo creo que puede merecer nuestra atención y por lo tanto también puede merecer una piedra susurrante que la asignamos con muchísimo gusto, por supuesto, ahí la ponemos para incrementar un poquito más la reputación con esta ciudad y que podemos asimilarla más rápidamente, no sé si asimilarla, pero sí que sea vasalla de nuestro reino, Espinalia puede anexionarse su primera provincia, esto sí lo vamos a anexionar rápidamente, necesito oro, aquí hay un yacimiento de oro, así que para adelante ni me lo pienso, el oro es fundamental, aquí que estamos fabricando, el almacén que le queda un turno, vamos a ir sacando un nuevo guerrero, lo ponemos ahí a entrenarse como si no hubiese un mañana y por aquí podemos entretenernos con estas unidades perfectamente, eso es, si no fuese porque una nueva no vida, es una misión o por lo menos una posibilidad que se nos plantea en pantalla y es que un guerrero y otros no muertos contemplan tus tropas con miedo y hambre en igual medida, sin embargo el miedo se impone enseguida y el grupo no se muestra dispuesto a atacar, las criaturas sin vida se mueven intentan mantener la distancia con tu ejército, los evitarás y dejarás que escapen o atacarás primero, si queremos concretamente tener un posicionamiento malvado podemos optar por esta opción, podemos tal vez dejarlos descansar en paz pero invirtiendo maná y tener el posicionamiento benévolo, esto al fin me va a dar igual en esta ocasión, vamos a masacrarlos básicamente por los puntos de experiencia que nos pueden aportar, así que combate automático para esta ocasión también, ha merecido la pena, es que sobre todo al principio yo creo que merece la pena muchísimo el tema de los combates, aunque sea contra unidades neutrales para adquirir experiencia, fijaos tenemos ya por aquí un puntito que invertir, lo vamos a invertir en nuestro líder por supuesto, pero hay diferentes opciones, señor de los dragones, esto van a ser atributos específicos de nuestro líder, sin embargo puede ser buena idea optar por algo que aporte bonificaciones a nuestras tropas que estamos comandando, por ejemplo restaurar vigor, esto está muy bien, el líder inspirador está estupendo para reducir los costes de mantenimiento de nuestro ejército, podemos optar por ahí o tal vez por vigor y de repente los puntos de salud, eso estaría también genial, pero vamos a ser un poco más materialistas, vamos por líder inspirador, confirmamos, ahí lo tenemos, muy bien, más cositas que tenemos que hacer, por supuesto tenemos que seguir avanzando, vamos a subir por aquí, hasta ahí, perfecto, terminamos turno, terminamos turno hemos encontrado unos gatos, algo por el estilo, sí, 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 a ver, dónde estáis, dónde estáis, uh, bajo tierra bueno, vamos a participar en la conversación con estos amantes del honor, eso es, tampoco me interesa muchísimo relacionarme con estas ciudades tan lejanas que están, bueno, más que lejanas, están bajo tierra bueno, salimos de aquí, nuestra unidad de exploraciones que se ha metido por estas cavernas que conectan con el inframundo, así que bueno, vamos a dejarlas ahí aparcadas, esas ciudades de momento están ahí abajo, no nos incomodan, tampoco nos aportan muchos beneficios ahora mismo y por aquí tenemos la posibilidad de apostar por, mira habilidad del imperio del caos, al derrotar una infestación obtienes una unidad en función de la infestación derrotada, esta nos puede venir muy bien porque vamos a entrar en lucha contra un nido de esta infestación el cubil de monstruos, concretamente así que activarlo yo creo que ha sido un acierto ahora vamos al combate sin embargo vamos a darle un vistazo a nuestra capital, porque hemos terminado un almacén nos aporta más alimentos, eso es maravilloso vamos a optar por un sitio ritual del combate nos da dos bonificaciones ganancias de conocimiento y ganancias de reclutamiento para que nuestras unidades de combate salgan un poquito más rápido lo cual yo creo que lo vamos a agradecer sobremanera se necesitan órdenes por aquí, ahora si vamos al combate este combate yo creo que podemos verlo en pantalla para comprobar que tal se maneja nuestro dragón aquí contra esta serie de unidades que son esqueletos y unas arañas cazadoras bueno, tampoco es que sea especialmente contundente el combate pero no os puede servir para abrir boca por supuesto así que allá descendemos a este cubil lleno de monstruos lleno de monstruos bueno, tal vez sea mucho decir pero ya me entendéis por aquí estos esqueletos que ojo con estos esqueletos que portan esas lanzas puede ser un problema contra nuestro dragón porque son matagigantes si no recuerdo mal a ver, un momento modo defensivo resistencia tácticas aplumadoras que yo recuerde primer golpe creo que tienen bonificación contra unidades grandes mantenimiento bajo primer golpe reflejos del lince bueno, en cualquier caso ojo con ellos que realizan el primer golpe y eso eso no nos conviene tampoco es que creo recordar que estas unidades tenían la posibilidad de hacer bastante más daño a las unidades gigantes como es nuestro dragón eso siempre hay que tenerlo presente que no es una unidad precisamente cualquiera sino que es muy muy grande bien, estos guerreros que avance por aquí por favor ahí nos colocamos por supuesto acercamos la cámara un poquito que sé que muchos de vosotros veis estos vídeos desde un dispositivo móvil ya sea una tablet o un smartphone así que bueno vamos a acercar un poco la cámara para verlos todos en condiciones todas nuestras tropas avanzamos también por aquí con estas desgarradoras estas otras desgarradoras pues las voy a colocar aquí detrás el chamán de la guerra que se ponga aquí en todo el medio y nuestro amado líder Hanun el dragón la verdad es que tiene una pinta bestial que cosa más guapa la verdad vamos a echarlo hacia un lateral eso es ahí nos colocamos nos quedamos donde estamos siguiente unidad bueno, siguiente unidad ya no quiero hacer nada más vamos a finalizar el turno que muevan estas unidades del cubil de monstruos eso es eso es perfecto ahora ya con estas desgarradoras si podemos atacar a distancia lo haremos tenemos alcance no tenemos alcance me cachis en la marsalada bueno pues nada vamos a avanzar entonces con estos guerreros por supuesto vamos a colocarnos aquí ahí nos colocamos con estos otros guerreros también formamos una pared ofensiva en esa posición estas desgarradoras yo creo que si avanzáis por aquí a esta distancia bueno algo podéis hacer desde luego que sí que así sea venga avanzamos por aquí con estas otras desgarradoras si os coloco aquí perfecto me gusta la idea ahí nos colocamos y a mí se me asemejan un poquito a los legionarios romanos que van ahí con el pilún pueden atacar a distancia antes de cometer un ataque cuerpo a cuerpo lo cual es bastante llamativo en fin vamos a venir por aquí tenemos la posibilidad de tirar por aquí un poco de furia lo que va a ocurrir si lanzamos la furia pues es otorgar tres puntos de fortaleza a alguna de estas unidades lo único que van a estar un poco descontroladas puede merecer la pena tal vez para estos sí vamos a aportar un poco de furia ahí ahí que ataquen un golpe crítico vale vale me gusta la idea vamos a ir atacando por aquí tal vez hubiese sido buena idea primero atacar con las desgarradoras y luego apicar furia pero tampoco me voy a rasgar las vestiduras ahí rozamos solo despedencia desgarrada bueno podemos disparar aquí podemos disparar acá que así sea otro roce de acuerdo tú de todas formas vas a mantenerte aquí de modo defensivo Hanon ven por aquí cuando puedas te vas a colocar aquí y atacarás en algún momento porque ahora mismo atacar bueno sí buscamos a nuestras propias unidades va a ser que cuédate donde estás vamos a ir atacando por aquí tan ricamente vale me sirve me sirve así para empezar no está nada mal nos dicen que no es nuestro turno efectivamente ahí están las arañas escupiendo esas telas para intentar inmovilizarnos seguimos aguantando el tipo bastante bien aunque tampoco hay que confiarse que no se pase bien bien perfecto más cositas que podemos hacer cuando nos toca en algún momento no tardando mucho ahí está es que estaba atacando esta unidad con furia vamos a realizar algunas curaciones que nos puede sentar estupendamente en esas posiciones obtenemos también alguna bonificación como es la regeneración fortaleza bien 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 podemos atacar por aquí podemos atacar ahí al fondo me gusta la idea atacamos ahí al fondo a esas arañas 19 puntitos defensa desgarrada estupendo nuestro dragón que haga algo puede estar bien sin embargo ojo al dato vamos a ir atacando por aquí antes no quiero que se ceben con nuestro dragón atacamos por aquí esto blanqueamos hacemos una buena cantidad de daño no sé si podemos atacar con buena posibilidad de éxito yo creo que sí pero va a ser que no ahí la ley chicos han dado por favor habéis fallado ese disparo terminamos el turno bueno pues me va a tocar terminar el turno qué remedio vamos a ver terminamos el turno en fin yo pensaba acabar ya con estas unidades de esqueletos pero compruebo que no es el caso aquí se están regenerando esos esqueletos que no me dejan ver el resto del combate antes que ya les vale han metido ahí un efecto bastante luminoso a la regeneración bien acabemos ya con ellos por segunda vez eso es mucho mejor así por supuesto vamos a ver vamos a ir disparando por aquí al fondo ni os mováis ni os mováis vais a disparar directamente yo creo que con esas lanzas y después con nuestro dragón la cosa va a ir bastante bien avancemos por aquí atacamos con nuestras lanzas a distancia brillante estupendo no tan brillante como la regeneración de esos esqueletos con ese efecto tan espectacular pero lo suficiente como para que podamos acabar fácilmente ya con estas arañas bien puntos de experiencia que obtenemos por supuesto unidades que ascienden obtenemos también recompensas en formas de alimento vara de aliento de fuego un guiberno óseo bien cogemos la recompensa por supuesto echamos también un vistazo a nuestro líder porque tal vez podamos equipar algo no la vara de aliento de fuego no 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 porque es un señor dragón del caos y no puede equiparlo bueno para otro líder que se le va a hacer en fin hemos conseguido terminar con esa infestación lo cual está estupendo este guiberno óseo que es una unidad de nivel 2 tal vez la podríamos nada estamos contentos como estamos o tal vez tal vez no venga te vas a ir a la ciudad te vas a ir a la ciudad vamos a ir preparando un nuevo ejército Hanon y sus tropas pues tal vez sería conveniente que regresen a la ciudad pero estoy tentado de seguir explorando la zona aquí hay algo que podemos liquidar efectivamente y este puede ser un buen sitio para establecer un puesto de avanzada me estoy planteando tal vez lo adquiramos por un módico coste aquí tenemos unos yacimientos de hierro que podríamos explotar tan ricamente vamos a construir una cantera tenemos también algo más de oro ojo eso sí que aquí hay algunas unidades que pueden incordiarnos un poquitín terminamos el turno eso es y ya os digo que en esta zona yo creo que nos merece la pena asentarnos así que vamos a retroceder un poquito podemos levantar aquí tan ricamente un puesto avanzado tenemos el oro suficiente para ello y qué pasa quién lo ha reivindicado antes un gobernante desconocido bueno por qué se levanta que me da lo mismo por aquí no sé si estará el gobernante desconocido no sé de dónde porras ha salido pero bueno vitalidad racónica disponible nueva investigación por dónde vamos marca primigenia podría estar bien aumenta el daño infligido del primer ataque en combate pues me gusta la idea vamos por acá terminamos el turno sí por favor eso es continuamos avanzando un poquito más en nuestro reino termina el turno ah bueno te quedan puntos de movimiento lo sé te vas a quedar donde estás eso es quédate ahí tan a gusto puedo adquirir una nueva provincia es cierto pero hay que tener en cuenta eso sí el tema de la felicidad la estabilidad que se puede ver afectada sin embargo aquí unas granjas triunfan casi se ven terminamos el turno ya construiré una taberna o unos baños públicos o algo por el estilo para contentar a la población celebración del día del nombre recibes una invitación oficial del amistoso duque fuerte cuesta vaya nos invita a la celebración del día del nombre entre el duque y yo en cooper nos sentiríamos profundamente honrados de contar con vuestra presencia y estamos deseando conocer vuestro obsequio vaya hombre te han invitado a la celebración del día del nombre que regalo llevarás un regalo podría ser que cooper no muera hoy bien bien eso sería bastante interesante sin embargo vamos a hacer una apuesta un poco más amable pero no muy grande vamos a perder 103 de oro obtenemos una bonificación en las relaciones con fuerte cuesta yo creo que tampoco me apetece andar enredando mucho con esta ciudad que está en el inframundo hechizos listos para lanzar vitalidad recónica bien vamos por aquí es una transformación de raza menor que nos puede venir estupendamente tenemos el maná necesario se necesitan órdenes por acá que yo sepa estamos ahí fundando ya ese puesto de avanzada perfectamente ojo por ahí arriba no sé qué porras hay echamos un vistazo unidades de otra facción pues estáis bastante cerca caray nos saludan con desprecio pues que bien perfecto vas segundo en el ranking la clasificación militar no está muy allá es mal eso nos puede favorecer señor de la guerra estratega con interés en el oro nivel de amenaza amenaza bien está en paz con nosotros de momento de momento de acuerdo pues ahí quedan las cosas se necesitan órdenes eso es quiero seguir echando un vistazo aquí un santuario del panteón podremos echarle un vistazo en algún momento pero un poquito más tarde yo creo y mira tú qué cosas estáis todos juntos porras mira tú vas el primero Han Glotón ah es curioso pues vas el primero en clasificación militar vas el segundo por lo tanto entiendo que nosotros vamos los primeros en ese ranking y no me no me sabe mal en absoluto nos saluda también con desprecio son de un simpático que no veas bueno pues nada terminamos el turno los oponentes se mueven ya me lo imagino ya me lo estoy imaginando yo necesito sacar más unidades militares en cuanto tengamos ocasión a ver a ver ya tenemos el puesto avanzado por aquí perfecto tengo que seguir sacudiendo tortas por esta zona para conseguir más experiencia y desde luego me gustaría echar un vistazo se ha fundado puesto avanzado no sé si tengo la posibilidad cuánto cuesta fundar una ciudad de lagartos 200 de Imperium bueno pues vamos a esperar un poquito que se le va a hacer sitio ritual de combate finalizado nos acercamos por aquí necesito unidades militares un guerrero adicional podría estar bien ahí nos ponemos a ello por otro lado santuario para obtener más mana o vendedor para obtener más oro vamos por aquí de momento por este vendedor son dos turnos se necesitan órdenes perfecto vamos a ir sacando unas cuantas tortas por acá combate de bajo riesgo de acuerdo combate automático eso es así vamos un poquito más ligero porque si me paro en cada uno de los combates esto va a durar hasta navidad bien podemos ascender un poquito más y eso se agradece le echamos un vistazo a las bonificaciones para nuestras tropas vigor vigor si por favor vamos por aquí un poquito más de salud para nuestras unidades puede ser maravilloso y espinalia puede anexionarse a otra provincia ojo que aquí hay una ciudad neutral bien echamos un vistazo ya que podemos anexionarnos a otra provincia a ver que podemos anexionarnos concretamente tengo que acabar con estas unidades y en cuanto salga a lo mejor una tercera por aquí podría ser interesante por este otro lado vamos a echarle un vistazo esto está ocupado habría que despejarlo esto también está ocupado habría que despejarlo bien una cantera por aquí puede ser muy buena idea o incluso por aquí hay una cantera se necesitan órdenes efectivamente podemos ir atacando por aquí aunque tal vez tal vez tengo que despejar también esto de cara a la ampliación de las fronteras de este puesto avanzado cuando se convierta en un estudio nos va a venir bien acabar con estas unidades también puede ser interesante primer contacto hostil con Pitchback vaya hombre inspeccionar el influente estudio de Pitchback aquí está ostras pues es grande es grande aquí la amiga estaría bien conquistarla para que no incordie más de la cuenta vamos a ir atacando por aquí masacrada a estos muertos sí por supuesto por supuesto que nos dan experiencia combate automático por aquí combate sencillito no va a ningún sitio pero nos aporta mana barra de impacto eléctrico vamos a abrir la pantalla del héroe esto si lo podemos equipar que así sea confirmamos equipamos perfecto vamos a retroceder un poquito ya daremos buena cuenta de esta actividad leche si es que puede ser interesante incluso atacarlo dentro de un rato cuando estemos un poco más sanotes y tengamos más experiencia terminamos turno ahí estamos retrocediendo un poquitín a ver si conseguimos curarnos que estaría maravilloso aquí hay un cerdito un guarido del saqueador batalla segura sí tampoco tiene mayor repercusión lo único que ahora no podemos llegar nueva habilidad de desarrollo del imperio disponible este puesto avanzado ya se puede convertir en una ciudad de lagartos que así sea de acuerdo y aquí pues efectivamente hay algunas cosas disponibles lo que no tenemos ahora mismo es imperium para invertir pero ya llegará el momento terminamos turno continuamos avanzando por supuesto aquí van estos lanceros bueno ya vais siendo muchos ya tienen aquí un ejército de 6 7 unidades por acá vale total bueno bueno y se han vuelto a disgregar alguien ha capturado tu provincia reivindicada bueno ya empezamos a tocar un poco las narices por aquí y por allá en fin bueno ya llegará el momento de ajustar cuentas con unos y con otros desde luego que sí vamos a meternos un poco en nuestras fronteras por acá eso es así nos recuperamos más rápido marca primigenia investigado vamos a por algo diferente como puede ser la visión de victoria esto puede ser bastante bueno porque nuestras unidades obtendrían 3 de fortuna bien le echamos un vistazo las negociaciones han tenido éxito nos han insultado por duplicado y eso es porque las negociaciones han tenido éxito con esta otra ciudad libre y eso que implica pacto de cooperación la ciudad libre nos abre las fronteras el comercio está activo no voy a comprarles nada pero de momento bueno nos viene bien todas esas cosillas vitalidad dracónica hechizo listo para lanzarse que así sea bien pues un hechizo menor pero nos puede venir muy bien transformar bueno ahí cambia la apariencia un poquitín de nuestras unidades la verdad es que están bastante chulas hemos producido vendedor también guerrero vamos a empezar a construir alguna cosita adicional por supuesto el mercado el santuario santuario si por favor alguna unidad militar adicional otro guerrero pues que así sea de momento otro guerrero ojo eso sí que están cabreados no sé si tengo por aquí algo para mejorar no 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 el ayuntamiento el ayuntamiento en tal caso que nos abre la puerta de la taberna vale vamos a hacerlo de esta otra manera vamos a ello si no es que están demasiado cabreados nos han insultado pasamos pasamos de esos insultos terminamos el turno avanzamos un poquito más eso es necesitan órdenes por aquí arriba ojo el día de Yaka tras negociaciones diplomáticas de hoy que faltaría rompebestias del custodius del monte anuncia que su ciudad quiere rendir homenaje a un godir al que admiran Yaka quieren conmemorar el día en el que Yaka se convirtió en godir y hacer de este un evento anual ha sido idea mía cuenta Daria Rompebestias y mi pueblo jamás había gozado de una moral igual que el fuego y el caos de Yaka nos bendigan a todos nos dice sin duda contribuiréis al homenaje del gran Yaka que podemos esperar de vos Hanon bueno vamos a ver que opciones tenemos vamos a compartir con custodio del monte la historia y los logros de Yaka que así sea por este otro lado han declarado la rivalidad anda mira que bien que maravilla ya empezamos a calentar un poco el panorama nueva habilidad de desarrollo del imperio disponible a ver que tenemos por aquí oye esto es las unidades de nivel de la unidad 1 cuestan 20% menos de mantenimiento bien pues puede estar interesante si tuviese el imperio necesario para invertirlo ahí se necesitan órdenes no sé si hay algo que rascar en esta penumbra me refiero a unidades neutrales a las que masacrar lo cual estaría bastante bien si no puedo seguir investigando esta zona del mapa cosa que tampoco me desagrada terminamos turno eso es esto en breve se va a convertir ya en una bonita ciudad de lagartos ahí en la frontera con ese otro imperio y esta ciudad tiene que acabar siendo nuestra yo lo siento pero tiene que ser nuestra me da exactamente igual como lo hagamos pero tiene que ser nuestra se necesitan órdenes ahora si vamos a ir avanzando mira ya tenemos aquí muro de silex sería este el nombre de la ciudad que acabamos de fundar hechizos listo para lanzarse marca primigenia de momento solo hay una unidad que se puede beneficiar así que nos lo ahorramos vamos a ir avanzando por aquí despacito ostras 5 unidades neutrales esto puede ser muy jugoso de cara a conseguir más experiencia se ha fundado muro de silex lo sabemos podemos reclutar un nuevo héroe y lo tenemos que hacer por supuesto de hecho yo creo que le podemos dar prioridad al asunto a ver nos lo están diciendo también por aquí efectivamente vamos a echarle un vistazo 250 nivel 3 algo un poco más barato que nos parece calla la sanadora es seductora oye puede estar bastante bien esta opción para convertir a nuestro bando aunque sea de forma temporal a los enemigos bien calla la sanadora inspeccionar tiene la habilidad de restaurar de acuerdo por aquí un báculo un bastón de la decadencia estas cosillas si conseguimos algo mejor siempre se puede cambiar vamos a reclutarla perfectamente ya tenemos aquí un ejército de 5 unidades guay vamos a empezar a hacer limpieza por aquí vamos 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 no no hay que masacrarlos hay que masacrarlos por el tema de la experiencia combate automático para adelante uy el guiberno óseo como ha acabado casi nos lo cepillan hemos ganado la batalla conseguimos algo de oro espinalia ha producido un guerrero no sabemos ya está incorporado ahí a nuestras pilas bien 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 voy a entregar alguna unidad adicional otro guerrero más que cabreados están en esta ciudad eso hay que solucionarlo aunque no tengamos ocasión vendedor almacén vamos a por un almacén que esto tiene que seguir creciendo como si nos fuese la vida en ello espinalia se puede anexionar otra provincia vamos a ver tal vez por aquí guardabosques tenemos una pradera que nos aporta una buena cantidad de alimentos que así sea podemos optar por esta casilla está reivindicada por custodios del monte se siente se siente ojo que aquí hay una infestación vaya no hay un gobernador establecido para muro de silex ahora sí ahora sí por supuesto tenemos que terminar el turno pero nosotros vamos a ir finalizando el episodio del día de hoy voy a dejar grabado un segundo episodio así que si os ha gustado este que tenemos ahora mismo ante nosotros por favor un like muy grandote os animo a suscribiros al canal para estar al corriente de nuevos contenidos y como siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en otro vídeo hasta luego un like un like